El pasado viernes, con la puesta en marcha del 155, tras el sainete del jueves de la proclamación del inicio del procés por la independencia, etc., se produjo una clave fundamental que, claro, con cómo vienen los acontecimientos, a lo mejor no hemos reparado lo suficiente en ella. Y es el no reconocimiento de la ONU, la OTAN, la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, China, Portugal, el no reconocimiento a esa supuesta república independiente, bolivariana, feminista y no sé cuántas cosas más, catalana. Fue fundamental. Y un diplomático me dio la clave ayer. Me dijo, ¿te imaginas que hubiera sido al revés? ¿Te imaginas que Francia o la OTAN hubieran planteado como posibilidad que es verdad lo de la república? La batalla hubiera estado perdida desde el minuto uno. Bueno, pues no ocurrió así. Tajantemente se dijo no. Y eso sí que fue la puntilla. Estuvo el discurso del rey, estuvo la fuga de empresas y de depósitos. Estuvieron las manifestaciones, aquella farsa del 1 de octubre, etc., etc. Pero el papel internacional en el no ha sido fundamental. Y eso se debe, y a lo mejor lo hablamos poco, a los diplomáticos. Hablando con quien había que hablar y estando con quien había que estar por medio mundo. Porque Europa no se hizo por la democracia, la Unión Europea. Se hizo por la legitimidad, la ley en la democracia. Y no se hizo por las naciones, sino para, precisamente, acabar con el concepto de nación. Todo lo contrario de lo que quieren los independentismos. Por lo tanto, clave el no reconocimiento internacional y fundamental, y lo decimos poco, el papel de los diplomáticos españoles, funcionarios de primera, en toda esta historia. No lo olvidemos. Eso sí que es un papel de Estado. Gracias. 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 Gracias.